Hola que tal, los saluda Duxativa y bienvenidos el día de hoy a un gameplay de PC Esta vez vamos a probar No Mario Sky Si, ya que el No Mames Sky fue un éxito Bueno, pues vamos a probar el No Mario Sky y vamos a ver como va, ok Eh, dice que me mueva con Z o X ¡Hala, a ver! Aguanta, que mierda es el... Aguanta ¡Me va a dejar pinche tordo! Ok, vamos a probar otra vez, con el volume un poco para abajo porque esta mierda está muy alta Ok, ahí está bien, perfecto ahí creo A ver, ese primer mundo de Mario No sé para qué mierda sirve la X, pero... Avancemos Saquemos ese pinche mal de ahí ¿What? ¿Era un bug eso? No Mario Sky, what the fuck con ese pinche nombre Dando vueltas como huevón Otro más Acá debería ser una puta estrella A ver... Si se fija parece que estamos dando una puta vuelta No, pucha tu madre No, puta madre Ok, desde aquí Fue una pendejada esto Se trata con mucha fuerza ¿What? ¿Aca no era este la salida? ¡A la verga! Había un hongo bien mamadote ahí huevón Yo soy pésimo para jugar con teclado Gracias Mario, pero nuestra princesa está en otro planeta ¡Oh sí! ¡Presiona X! ¿What? ¡A la verga! ¿What? Justo la nave se fue a la mierda, men No, 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 no ¡A la! Ok, la pri... ¡What the fuck, men! ¿Qué basura es esta, men? ¿What? Si presionas la X otra vez Se sale de la puta nave ¿Qué loco, men? Bueno, es una parodia obviamente Del No Mamesky, ¿no? El No Mamesky, le decía yo Eh... Hay un radar Está el radar ahí, como ven Hay puntitos amarillos Verde, hay uno rojo Y... Bueno, después de explorar ¡La puta madre que te parió! ¡Qué mamada, güey! ¿Y si me voy a lagar? ¡Ah, verga! Mira, aquí hay otro mundo, men Otro mundo Otro mundo ¡Es lo mismo! ¡Es lo mismo que No Mamesky, pero con otros! Es una pinche parodia, men, esto Es lo mismo, güey, man Inclusive salen los bloques que he golpeado ¿Y qué pasa si me voy a... Ok, hemos dado la vuelta a esta agua normal Cerca de la tierra Cerca de la tierra ¿Y qué pasa si... A ver, vamos a irnos a otro, men La verga, men ¿Qué? ¡A la galaxia! ¡Ah, la puta madre! ¡Ahí esté un punto rojo! ¡Ah, me estoy acercando a un punto rojo, señores! ¡Ah, me estoy acercando a un punto rojo! ¡Aproximo planeta! ¡Oh, la cagada! Otro planetilla ¡Qué loco, men! Pero hay más planetas, huevón Que uno puede estar investigando Yo no me voy a caer ahí nomás, huevón ¡Oh, oh! Hay también huevadas verdes A ver ¿Qué es lo que primero que se venga, eh? ¿Punto blanco, amarillo O verde? Se acerca un punto blanco aquí No sabemos qué es ¡Ah, el pinche planeta de mierda que estaba hace rato! ¡Ah, me voy a poner el puto planeta verde! A ver Me voy a enfocar en el verde, en el verde, en el verde A ver ¡Oh, mira! ¡Pensé que era este! ¡Vaya, vaya! Me pregunto si tiene un objetivo este puto juego Solamente dar vueltas como Torombolo No va a ponerle que sea dar vueltas como Torombolo nomás, eh Mira, mira esa hueva ¡Ay, no mames! ¡Ah, pero mira! Continúas, eh En el planeta que Que estabas Pero cada planeta es como un mundillo diferente de Mario O sea A ver Me inventa azul aquí ¿What? No se mueven aquí los Goombas El objetivo es solamente agarrar monedas y aplastar Goombas ¡Qué huevada, men! Bueno, el juego está completamente gratis, de por sí Un toque te mandan a la mierda también No, pues qué mamada, ¿no? Matamos algún Baqueto Ah, no, no Sin nave, sin nave, sin nave Ok El juego es una mamada Es solamente una parodia Del No Mames Skype Así que si les gustó Lo pueden descargar Está completamente gratis Pesa como unos 600 megas Eso me lo pasó El Luque, ¿no? El amigo Luque, ¿no? Ahí este Eh, mira Por si un día te animas de hacer juegos raros Pero bueno, gente Yo me voy despidiendo Soy Duxa Like ayuda bastante Sígueme en Twitter Like en Facebook Y obviamente ustedes y yo Nos veremos Hasta la próxima Pero qué mamada de juego Dios mío Igual que el No Mames Skype Bueno, cuídense Bye Bye